Si preguntamos a la gente corriente sobre los litigios territoriales españoles, nadie olvidará el problema del Peñón de Gibraltar con Gran Bretaña, ni el de Melilla o Ceuta con Marruecos. Sin embargo, prácticamente nadie sabe que desde hace 200 años España tiene un litigio territorial de primer orden con sus invisibles vecinos portugueses en suelo peninsular, el cual es el ejemplo más claro de que el pez grande se come al chico y que con un poco de jeta Santa Rita hace filigranas. Es el litigio de Olivenza. Olivenza es un territorio de unos 430 kilómetros cuadrados, perteneciente a la provincia de Badajoz, tocando a Portugal, el cual tiene unos 12.000 habitantes y que desde 1297 perteneció a Portugal hasta 1801. En este territorio, en la actualidad aún se habla portugués, a pesar de las prohibiciones, sobre todo franquistas, que después de la guerra civil se encaminaron a españolizar un territorio que guarda todavía unas profundas raíces lusas. Todo empezó el 20 de enero de 1801, en la llamada Guerra de las Naranjas, cuando la Francia Napoleónica enreda a España a invadir Portugal, si éste no rompía su alianza con Gran Bretaña, ya que les permitía acceder a sus puertos. Francia era la potencia continental y Gran Bretaña la marítima, por lo que la contienda, que después se iba a llevar a cabo entre ambas potencias, se trasladó a suelo peninsular. Portugal no accedió y los ejércitos españoles de Carlos IV, al mando del general Godoy, tomaron sin dificultad el territorio de Olivensa y toda una serie de poblaciones de la provincia portuguesa del Alto Alentejo, a vida cuenta de la desproporción militar entre ambos contendientes, 12.000 contra 30.000 españoles, y al convencimiento el uso de que no había pretensiones de conquista territorial por parte de España. Después de 18 días de escaramuzas, Portugal se rindió, y al 6 de junio de 1801 se vio obligado a firmar el Tratado de Badajoz por el cual España devolvía todos los territorios menos el de Olivenza, y ponía el nuevo límite en el río Guadiana. Francia pretendía desmembrar Portugal a base de que ésta donase una provincia entera a España, una cuarta parte de la población lusa, tal y como había firmado con Carlos IV, pero Godoy hizo de su capa un sallo e hizo firmar a Portugal el Tratado separadamente. A España cedía a Olivenza y a Francia les cedía parte de Brasil, cerraba los puertos a los ingleses, les hacía concesiones comerciales y les obligaba a pagar indemnizaciones de guerra. A Napoleón se le llevaron los mengues, pero ya estaba firmado y Olivenza pasaba a ser española. En 1808 el rey de Portugal reniega del Tratado de Badajoz y no es hasta 1811 que un contingente luso-británico vuelve a ocupar Olivenza, temporalmente. El imperio napoleónico está dando sus últimos coletazos y cuando fue vencido, Francia fue obligada a firmar el Tratado de París en 1814, por el cual se le obliga a retornar lo más pronto posible todos los territorios que fueron tomados por la fuerza Portugal. Sin embargo, durante este periodo España había pasado de ser atacante a ser atacada y por tanto no se veía vinculada a seguir los términos de la rendición que se había firmado con Francia. Encima, como el Tratado de Badajoz había sido ratificado por Portugal de forma separada, oficialmente no había sido hecho con Francia. España a esta forma dijo un A se siente y no devolvió el territorio. Para Massimri, Gran Bretaña aconsejó a sus aliados portugueses la evacuación de Olivenza, pero viendo el sutil detalle de que esta decisión tenía la finalidad de que la devolución de Olivenza le obligase a devolver a España la isla caribeña de Trinidad, tomada en 1802 en circunstancias similares. Realmente no hay nada como jugar con los recursos ajenos. A partir de aquí, Portugal no ha renunciado a la posesión de dicho territorio y lo ha reclamado repetidamente España, que ha hecho los oídos sordos amparándose en la validez jurídica de su Tratado de Badajoz. Incluso en el momento de marcar la frontera del uso español en 1864, Portugal negó la posesión española y no fue hasta 1926 en que se volvieron a poner hitos fronterizos, pero pasado el límite de Olivenza, de tal forma que oficialmente en esa zona no hay marcada frontera española alguna. Los portugueses llegaron a pensar en tomar Olivenza de nuevo aprovechando el follón de la guerra civil, pero la debilidad de Portugal, tanto a nivel económico como militar o diplomático, han obligado a tratar con bastante tibieza el asunto por parte del gobierno portugués, a pesar de que grupos como el Gao, grupo de amigos de Olivenza, grupo creado para dar la nacionalidad portuguesa a los oídos oliventinos durante la contienda española, constantemente inste al gobierno luso a reclamar insistentemente sus derechos sobre el territorio. Sea como sea, y a pesar de las raíces portuguesas, que progresivamente se van recuperando, los habitantes de Olivenza actualmente no tienen muchas intenciones de dejar de ser española. De primeras por la profunda mezcolanza de los autóctonos con los pobladores españoles, y de segundas, pero la principal, a que el nivel de vida de España supera con creces el nivel de vida de sus vecinos portugueses, por lo que económicamente la comarca perdería con el cambio. El litigio de Olivenza es un ejemplo de cómo los países manipulan a la opinión pública en razón de sus intereses, haciendo victimismo de la prepotencia ajena y ocultando las prepotencias propias, por mucho que éstas atenten a la justicia, la moral y los tratados internacionales. De mientras, un telón de silencio ha invadido el litigio por parte de ambas administraciones, debido a las evidentes molestias que produce en ambos bandos, eternizándolo como si, simplemente, no existiese para nadie. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!